Hay que aumentar los salarios en Venezuela. Lo que dice Maduro y sus representantes en Margarita en la reunión de la OIT es mentira. Dinero sí hay. Este año 2023 se espera recaudar 28.700 millones de dólares provenientes de exportaciones petroleras que están aumentando, el precio petrolero que se han mantenido alto, IVA, impuestos a las transacciones financieras, impuestos sobre la red de productos naturales, la gasolina, otras contribuciones fiscales, las aduanas, entre otros impuestos. Más lo que tienen acumulado en fondos del exterior por casi 5.000 millones de dólares. A lo cual hay que agregar en este momento casi un estimado de 500 millones de dólares adicionales porque Chevron acaba de decir que aumentaron las exportaciones petroleras y su producción pasó de 50.000 a 90.000 barriles de año. Plata hay. Los que no quieren es aumentar los salarios para quebrar el movimiento de trabajadores y luego acumular esa plata para prepararla para las elecciones presidenciales del año 2024. Radio Asamblea Nacional es noticia. Radio Asamblea Nacional Gracias.